Laboratorio de Bioenergía Se desarrollan diferentes líneas de investigación relacionadas a la producción de bioenergéticos a partir de diferentes fuentes vegetales no alimenticias, de residuos de alimentos y residuos animales que son fuente de biomasa de segunda generación. Investiga sobre la producción de biodiesel a partir de fuentes de energía renovable, como el maíz, aceite de cocina residual y semillas. La síntesis de biodiesel se logra mediante la presencia de catalizadores. El Dr. Patrick utiliza catalizadores heterogéneos que derivan del mismo aceite que contiene la biomasa después de la extracción. Trabaja bajo la idea base de cero desperdicio. El biodiesel sintetizado a partir de la biomasa residual presenta varias ventajas y puede usarse como alternativa a los combustibles fósiles.